No jodan, está temblando, está temblando aquí en Oaxaca, no jodan, siento asco, me estoy mareando Me estoy mareando, siento asco, está temblando aquí en Oaxaca Ahí a todos los de Facebook, sépanlo, que acaba de temblar aquí en Oaxaca Acaba de temblar, salió de Acapulco Según mis cintanitas de vinil, están detectando la presencia del enemigo Ha temblado señores, ha temblado, investigo y le verás que es cierto Mis cintanitas han detectado el temblor Y a mí me agarró bailando aquí, estaba yo en el jardín y empezó a temblar Y me agarró bailando con Catalina ¿Y a ti dónde te agarró todos los de Oaxaca? ¿Dónde te agarró a ti el temblor? A varios los agarró en el baño En los moteles Otros no sintieron el temblor porque están tragando cerveza Pero sí tembló, la neta, sí tembló, sí tembló mi gente Aquí en Oaxaca acaba de temblar Según las películas son las más habían cometido Si nos dice aquí, ¿no? Te agarró la neta, sí tembló, sí hay algo en el Monitor